Música Voy a llamarte preta por ahí Para que vayas conmigo Música A dar la vuelta para no hablar Y platicar bien contigo Música Y si el amigo que tienes ahí No quiere que lo abandone Música Yo le pido de su amor a él Y verás que no se opone Música 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 Traigo dinero para cantar Y ganas de emborracharme Música Por eso vengo a llevarte preta Y si alguien quiere oponerse Música Música Yo le aseguro que esa Julieta A mi nunca me aborrece Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sonaban para la grisa El rostro de la pareja Se iluminaba de risa Petrita dice a su amado Al entrar a la parroquia De ese recinto sagrado Sal de feliz y dichosa Ya cuando estemos cansados Seré tu amante y tu esposa Con disparo de mouse Se oyó la voz del cuello Aquí estoy para matarte Antes que logres tu empeño Con nadie podrás casarte Porque yo he sido tu dueño Por este un pobre ranchero De un rostro de amor Y existía este pueblo Por un partido mejor Me hiciste agarras el pecho Y estoy loco de dolor Cuatro balazos se vieron Petrita se estremeció Los invitados corrieron El novio solo quedó Porque también el sueño Otro balazos se vieron Saludos para el amigo Jaime Tobar Que está pidiendo el agua Desde Luglas reportándose al viejón Josefina Campos Saludos Estamos con la buena cuerda De los tres de San Luis De parte de los tres de San Luis Saludos amigos Jorge Padilla Claro que si Para mis amigos Para Giovanni Isaías Y Karim Los tres de San Luis Ahí les doy una polca Para el que quiera bailar Saludos amigos Yareli Vázquez Yareli Vázquez Ánimo Bienvenido Vamos a hacer bailar También son parte de los amigos de la banda Kaboy para la banda También hacer los videos Para ellos también van el saludo Pero bueno, se da poco, por eso bailen, aprovechen También También son parte de los amigos de Castillo Para el señor Rompero Y venganse a bailar polca Hasta Montevallo A pesar del agua Ahí quedó, ahí quedó Rápidamente un guapango Un guapango para que bailen como los Como los amigos que ven de Monterrey Como se baila en Monterrey Un guapango muchachos Claro que sí, por ahí vamos a enviar saluditos Para todos los amigos que nos acompañan Ahí está el amigazo de Kaboy Para la banda de Ciudad del Maíz Presente en los mejores eventos Y para el festejado, para Don Pedro Muchas felicidades para todos sus hijos Que nos acompañan por allá desde Monterrey, Nuevo León A todos los amigos que nos ven A través de las cámaras También para los amigos de América Y su legión por ahí en la mesa Echando por ahí los sagrados alimentos Seguimos en esta bonita tarde lluviosa Pero más temitas que tenemos por ahí Giovanni Continuamos con más música ¡Arriba el guapanguito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 para José Pérez, para Beto Banda, para Maris Bances, para Adolfo Tobar, para Damián, para Claudio, para todos los amigos que nos han, para Adolfo Tobar, para los tres de San Luis, para Pepe Tobar, para Pepe Tobar, para Pepe Tobar Jesuciacales, anda solo, Para los cantos de la banda Para los cantos de la banda En especial para Don Pedro Tobar Que es su día 97 años Decirlo se dice fácil Pero para vivirlos Hay que trabajar Vamos a cantarle Juárezita de mi tierra Juárezita de mi tierra Quiero un pueblo de la sierra Y mi dedo tranquila está Olvida ya mis quereres Al cabo paz de los cielos Si no ha de volver jamás Me da besos Y a montones Ardorosos Mordelones Que a veces me hacen llorar Luego también ella llora El llanto la descolorará Pero hoy se vuelve a pintar Mordelones 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 Ya me voy, mi cuaresita A rezar si una bendita Porque me enseñe a pecar Trae unas ganas inmensas De enredarme con sus tesas Y de ponerme a llorar Mis amigos y después del aguacerazo Que se nos vino aquí en Montebello La fiesta continúa Continuamos, continuamos Por acá el viejón Don Pedro Don Barcedillo Festejando sus 97 años Y bueno viene al pendiente de la música Que le están dedicando hoy en su día Doña Emeteria, Banda Barrón también Por acá viene animada No ha perdido ningún detalle de los músicos Ánimo Doña Emeteria Y la gente quiere bailar guapango Métanse al baile Y la gente quiere bailar guapango Muy bien títulos T дома Un saludo para América y su legión ¡Aquí va América! Y los que se vinieron desde el Monteruelo, venganse al baile Los amigos de Tuna Te Movimos, los tres de San Luis, ánimo compadrito Los tres de San Luis, ánimo compadrito Los tres de San Luis, ánimo compadrito La escoba con pomero ¡Vente al baile, Giovanni! Y bueno, los amigos que nos están acompañando desde Ciudad del Maíz El Papa Severiano, por supuesto Los amigazos de aquí de Montebello ¡Saludos para todos! Y el saludo muy especial para el viajero potosino Para mi compa Giovanni y su 223 ¡Saludos para el amigo Mario Sánchez! ¡Por supuesto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otro guapangue, ahí te vamos a aventarlo con todo gusto y todo placer, compadre. Vamos a verles un panguangazo, dijo mi amigo que no sabía cómo decir guapangues. Así que vamos a verles esto, compadre, hago el ritmo de guapanguito. Ya no llegué, déjenme hacerme para qué la hago, mejor. Es que de para arriba me pongan la escoba porque no ven que no alcanza, hombre. Ahí para el de la escoba. Es que aquí tenían varios pedestales pero todos se me fueron. Ahí para mi amigo Giovanni, para Francisco, claro que sí, para todos los amigos que nos acompañan en esta noche, bienvenidos. Es un placer estar con todos ustedes y bien agradecidos por aquí de parte de la familia Tobar por esta invitación. Vamos a verles esto, compadre, vamos a verles algo a ritmo de guapanguito. ¿Se llama el tema? Es más, ya no sé cómo se llama, pero lo vamos a echar. Sí sé cómo se llama, pero no quiero decirles. Así es que, vamos a echarles esto. Ah, no, hombre. A ver, dale un trabajo a José Luis para que se ponga feliz. Un verso sin esfuerzo. Ándale, compadre, vamos a echarles algo. A tema, digo, a tema, a ritmo de guapanguito. A mí es que les digo que cuando me pongo feliz, de veras, en mi lengua la traba. O se me traba la lengua. Ay, como más lo quieran preferir. Se llama el tema, el tema de la iguana, compadre. Y dice, más, más o menos así, compadre. ¡Vamos a bailar, mi gente, aquí en Montevideo! ¡Báil, amigo, también! ¡Los que se vinieron! ¡Desde Monterreno, Bolión! Si quieres comer iguana, yo te la vengo a agarrar. Si quieres comer iguana, yo te la vengo a agarrar. En el patio de Tijuana, se salen a calentar. En el patio de Tijuana, se salen a calentar. Uy, 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 que iguana tan fea. Miren cómo se menea. Uy, 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 que iguana tan loca. Miren cómo abre la boca. Uy, 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 que se sube al palo. Miren que ya se subió. Uy, 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 que se mete al hoyo. Miren que ya se meteó. Una por mi iguana verde le dice a una colorada. Una por mi iguana verde le dice a una colorada. Vámonos para mi tierra a pasar la temporada. Vámonos para mi tierra a pasar la temporada. Uy, 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 que iguana tan fea. Miren cómo se menea. Uy, 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 que iguana tan loca. Miren cómo abre la boca. Uy, 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 que se sube al palo. Miren que ya se subió. Uy, 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 que se mete al hoyo. Y en qué se metió. Miren que ya 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 se metió. Si quieres comer iguana yo te lavo y pa' agarrar Si quieres comer iguana yo te lavo y pa' agarrar En el patio de mi Juana se salen a calentar En el patio de mi Juana se salen a calentar Uy 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 que iguana es tan fea, miren como se menea Uy 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 que iguana es tan loca, miren como se abre la boca Uy 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 que se sube al palo, miren que ya se subió Uy 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 que se mete al hoyo, miren que ya se metió Una pobre iguana verde le dice a una colorada Una pobre iguana verde le dice a una colorada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Uy 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 que iguana es tan fea, miren como se menea Uy 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 que iguana es tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube al palo, miren que ya se subió Uy 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 que se mete al hoyo, miren que ya se metió Uy uy que se mete al hoyo, miren que ya se metió Uy 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 que se mete al hoyo, miren que ya se metió Corriendo por los caminos de toda la ciudad del mar Uy 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 que se mete al hoyo, miren que ya 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 se metió Miren que ya se mete al hoyo, 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 m Cuando estaba junto de ella yo no sé lo que sentí Ella me decía llorando, yo también le digo así Cuando estaba junto de ella yo no sé lo que sentí Si ella me decía llorando, yo también le digo así Y estaba tan rejete linda, yo no la puedo olvidar Pero si ella no me quiere, ay, qué mal voy a quedar Yo estaba tan rejete linda, yo no la puedo olvidar Pero si ella no me quiere, ay, qué mal voy a quedar Corriendo por los caminos de tu la ciudad del mar Te encontró una morenita con una flor al portal Corriendo por los caminos de tu la ciudad del mar Encontró una morenita con una flor al portal Estaba tan rejete linda, yo no la puedo olvidar Pero si ella no me quiere, ay, qué mal voy a quedar Y estaba tan rejete linda, yo no la puedo olvidar Pero si ella no me quiere, ay, qué mal voy a quedar Y estaba tan rejete linda, yo no la puedo olvidar Pero si ella no me quiere, ay, qué mal voy a quedar Ahora si quieren una cumbia, no nomas me sé una Vamos a verles algo a ritmo de cumbias Ahí va la receta que quiere bailar cumbias, a ver si les gusta este tema Hay algo por ahí de la música, por aquí Clásica Pero déjenme darles otra guaposa Los amigos de Monterrey Los amigos de Monterrey Bueno por aquí vamos a tratar de cambiarles más temas Por aquí querían una guaposa Ah ya está de medio al lado Una cumbia compadre, ahí disculpen Una cumbia No traigo muchas cumbias, voy a meterles una que me sé Bueno por ahí si gustan bailar con toda la cumbia se lo pueden hacer Los amigos de Monterrey De Monterrey Los amigos de Monterrey América y su legión, grandes amigos de Ciudad del Maíz, Giovanni de la Libertad Los queremos ver a todos en la pista de baile, no le hace que se mojen Hola, compañeros, vamos a ver lo que tenemos preparado arriba de comecita Se llama el tema de bailar Ahí de los temas que tenemos ahí de la música clásica Viajero Potosino presente, por supuesto Y los amigos que me abandonan a Don Pedro Solo, 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 solo De quienes que bailen solita en la terraza Al ritmo de la cumbia que uno va a ser bastantes Al ritmo de la cumbia como los elefantes Pero como lo tocan así no me gustan Si quieren copachar y meter su alma Si canta, espera cuando quiera Puse la batería, compare con el bajo Tocó en el bass, con el rime, con el alba José en el acordeón, poniéndole sabor Haciendo este relajo en quien Ciudad nos enseñó Todo mundo goza esta cumbia sabrosa Los telas de disco, mil y una barata La china y los ramones No, que no podía Miguel Hidalgo en tú Se prendió el cerro, se prendió el cerro Mi gente Si quieren copachar y meter su alma Un grupo musical, este serás cuando quiera Puse la batería, el compa en el bajo Me tocó en el bass, con el rime, por abajo José en el acordeón, poniéndole sabor Haciendo este reloj a quien no Todo mundo goza esta cumbia sabrosa Los telas de disco, mil y una barata La china y los ramones Toma besa mi sede Miguel Hidalgo en tú Las dos tengo muy presentes Si quieren copachar y meter su alma Un grupo musical, este serás cuando quiera Tocó en el batería, el compa en el bajo Otro con el bass, con el rime, por arriba, por abajo José en el acordeón, poniéndole sabor Aquí en Montevideo, si las hace ya Pequena que baila, solita en la terraza Al ritmo de la cumbia, como las demás tantes Al ritmo de la cumbia, como los elefantes Pero como los tocan, así lo Si quieren copachar y meter pa' su maíz Un grupo musical, este serás cuando quiera La batería, el compa en el bajo Son el bass, con el rime, por abajo José en el acordeón, poniéndole sabor Aquí en Montevideo, si señor Dime nena, ¿quién te besó a la orilla del paliza? Dime nena, ¿quién te besó a la orilla del paliza? Ay, a la orilla del paliza? Ay, a la orilla del paliza? Si tú mamito, wala culpa, tumba, patúo mucho más Ay, a la orilla del paliza? Ay, a la orilla del paliza? Ay, a la orilla del paliza? Si tú mamito, wala culpa, tumba, patúo mucho más Si tú mamito, wala culpa, tumba, patúo mucho más Ay, a la orilla del paliza? 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 Por ahí quedaron sus bolitas, salió arriba, que lo visitan. Ahí hay varios amigos por aquí. Se van a echar unas bolitas por aquí. Para acompañar al buen amigo. Pedro, compadre, por aquí. La polca que no sé cómo se llama. Y dice, más o menos así como él. La polca que no sé cómo se llama. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No es fácil. Claro que sí. Es que nos aguanten muchísimos, pero muchísimos años más. Y muchas gracias amigo, Damián, por estarnos acompañando desde la Unión Americana. Y muchas gracias y saludos para todos por ahí en Santo. Claro que sí. Y a ustedes muchas felicidades por estar acá y todo. Gracias, Diego. Muchas gracias. Y bueno, por acá siguen los palomazos, miren nomás. Saluditos para el amigo Mario Sánchez. Gracias. 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 Nos vamos, don Pedro. Gracias. 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 Andele, don Pedro. Pues bueno, que siga cumpliendo muchísimos años más. Gracias. Las felicitaciones de parte de toda su familia que está por allá en la Unión Americana. Y todos les desean que llegue a los 100 y los pase al lado de su esposa. Gracias. Alguien también diría. Señoramente yo. Claro que sí. Nadie se quiere ir, oiga. Pero algún día nos va a tocar. Pero bueno, ya lo vimos a usted bailar, lo vimos disfrutar de su cerveza, lo vimos disfrutar del mole que le prepararon y anduvo en toda la fiesta bien contento. Miren nomás qué vitalidad tiene. Claro que sí Bueno, pues que siga cumpliendo Muchísimos más, don Pedro Nosotros aquí nos despedimos de ustedes De su hermosa familia Gracias a ustedes por recibirnos Aquí en su linda casa Doña Emeteria, ya nos vamos Doña Emeteria Gracias, gracias Gracias, doña Emeteria Cuando él cumpla Los 100 años de aquí Gracias por Invitarnos, eh Bueno, claro que sí Claro que sí, va a ver que sí Y los va a cumplir Primero Dios Y aquí nos esperamos Muchas gracias, doña Emeteria Nos vemos, hasta la próxima Amigos nuestros, después de este guacerazo Que se nos vino aquí en Montebello Nosotros nos estamos despidiendo De la fiesta de 97 años De nuestro amigo Pedro Tomar Cedillo Muchas gracias a todos los que se vinieron Hasta por acá A la fiesta, gracias Gracias a los que nos acompañaron Desde Monterrey Los que se vinieron Desde la Unión Americana Muchísimas gracias Gracias a las agrupaciones que estuvieron presentes Quieren venir a Catalina Tobar Que se quedó allá en Monterrey También tenemos saludos Para María Cristina Que está por allá en Douglas Para María Socorro Tobar Banda En Douglas Al buen amigo Maximino Duque Saludos amigo También tenemos saludos También tenemos saludos Para María del Rosario Tobar Banda Que se quedó por allá en Monterrey Nuevo León Pero mandó aquí A la guapa representante Jimena Bueno, mil gracias al amigo Claudio Tobar Y a la señora Reina Banda Miranda Por invitar al canal Que hoy para la banda Están presentes el día de hoy Ya nos vamos mi gente Y desde aquí Le agradecemos enormemente Toda la fanaticada Que nos siguió A lo largo y ancho De este grandioso evento Y bueno Aprovechamos para mandarle saludos A César Hernández Que estuvo felicitando el día de hoy Al homenajeado Al buen amigo Pedro Tobar También tengo saludos Para mi amiga María Tobar Banda Que también se estuvo reportando El amigo Genaro Sánchez El amigo Mario Sánchez Saludos para todos ustedes También saludos para Jaime Tobar Que estuvo felicitando a Don Pedro Hoy en su día Al buen amigo Domingo Hernández Que estuvo mandando sus saludos Al amigo Ramiro Claro que sí Saludos para Juanita Cedillo También Y bueno El amigo Antonio Castillo Que se estuvo reportando Para saludar a Mari Vázquez Por supuesto También tenemos saludos Para mi amiga Alondra Muñiz De San Raval Por allá en Matamoros Y bueno Saludando también A Yuridia Moreno Que se estuvo reportando Desde Altamira, Tamaulipas A Jorge Pintor Que nos estuvo saludando Desde Houston Adrián Duque Saludos amigo Y bueno Un saludo muy especial Para Diego Cabrera Para Lina de la Torre Que nos mira Desde por allá De Conro, Texas Con su esposo El buen amigo Isidro Muñiz Claro que sí Mi amiga Lina de la Torre Originaria de Durango Mi amigo Isidro Muñiz Originaria de San Rafael El Matriz Claro que sí El saludo se va Hasta Conro, Texas Bueno A toda la fanaticada Que no se pierda Ninguno de nuestros videos El saludo cariñoso Desde Montebello Nos vemos En la próxima mi gente Esto fue Cowboy para la banda El saludo cariñoso